Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Asinorep y los invito a que me acompañen para que el día de hoy hagamos un set para unas uñas press on, que son las uñas que se prediseñan y después ya hechas, ya realizadas, se pegan en la mano de nuestra clienta. ¿Por qué las voy a hacer? Bueno, en esta ocasión es una chica que trabaja, no tiene tiempo de venir a realizárselas porque realmente su día es muy ocupado y ella va a asistir a un evento. En este caso es una boda. No es la novia, no es madrina, simplemente es una invitada y pues quiere llevar sus uñas arregladas. Otra cosa, esta técnica la va a usar ella porque trabaja en una guardería y no le permiten usar uñas largas. Entonces no puedo ponerle unas uñas que le duren más tiempo. Ella se las va a dejar únicamente lo que es el fin de semana. Aquí yo ya tengo preparada esta, pero les voy a decir cómo es que voy a preparar la otra mano. Son 10 uñas en total. El día que ella vino, acompañó a su hija que me comentó, yo le ofrecí la opción y le dije que me permitiera medirle las uñas. Son estas de full cover o de los tips de full cover que son cobertura completa y las venden así, las encuentran en AliExpress y también con muchas distribuidoras. Bueno, para ello voy a estar utilizando los tips, una base, voy a estar utilizando los painting gel para el diseño que ella me pidió. Este es un gel en un tono nude. Voy a utilizar también un top mate y un top blindado que es un gloss. Y voy a estar utilizando un liner. Este es grande, este es de 13 milímetros. Y una lima sponge y también una lima de estas de grano 100. Obviamente pues unas gasitas y un synergy white para limpiar lo que sería la capita de inhibición si fuera necesario. ¿Sale? Bueno, lo primero que les digo, que les comento que hice fue medírselas y le pregunté que si de qué largo las deseaba. Yo se las medí y me dijo más o menos las quiero de un número 3. Entonces ahí lo que hice fue con el medidor de las uñas, con esta plaquita, se lo puse y luego ya más o menos nos dimos cuenta que el largo sería únicamente recortando lo que es la numeración que trae. Entonces con la lima le voy a dar una pasada para que no quede filoso, para que quede parejito. Y después le voy a pasar también la sponge para retirar lo que es el brillo del tip, de la superficie. No necesitas tallarle mucho, simplemente con una pasadita tiene. Y después pues los voy a ir colocando aquí de esta manera. Voy a hacer lo mismo con los 5 tips. Y bueno, mientras realizo este, que es el mismo paso, el mismo procedimiento, les platico que estas uñas yo las cobro en 200 pesos. A lo mejor dirán ustedes, oye no, pero pues si son muy fáciles de hacer, cómo es posible que las cobres, igual que si cobraras unas uñas que le vas a aplicar y que le van a durar hasta un mes. Bueno, el detalle chicas es que estas uñas son reutilizables. Entonces, estas uñas ella se las puede retirar sin problema y guardarlas y volverlas a utilizar, por ejemplo, los fines de semana o si vuelve a tener un evento. Entonces ella se puede quedar con las uñas, obviamente pues son de ella, y va a poderlas reutilizar hasta 10 veces o más, dependiendo del uso que ella les dé y que no se le vayan a perder. A ver, ¿cómo las voy a pegar en la uña de mi clienta? Bueno, hay dos formas. Yo se las voy a poner con una capa de gel. Voy a ver si puedo grabarles el día que venga a ponérselas. No se los prometo porque como les menciono, pues ella va a venir así como muy apurada y prácticamente solo vendrá así a que se las pegue rapidísimo. De hecho, me comentaba que si podía ella pegársela solita, entonces otra sería esa. Que yo le dé lo que es la resina a un pegamento no extra fuerte, no el normal que usamos para pegar los tips, sino una resina de las que venden, no sé si han visto ustedes, los sets que vienen para las niñas. Que viene como con una resina así chiquitita, como tipo un botecito largo. Es que no tengo yo de esas. No tengo de esas ahorita como para mostrárselas, pero sería como la opción. Darle una de esas y que ella se las pegue. Obviamente, pues hay que explicarle que tiene que quitar el brillo de su uña con una limita de las normales que pueda llegar a tener en su casa. Que no tenga polvo, que no tenga residuos. Y luego que se aplique el... puede ser un brillo transparente, un esmalte regular transparente. Dejar que seque perfectamente y luego ponerle una gotita de resina en lo que es el tip, en la parte de aquí. Y luego irlo pegando para evitar burbujas. Y así, eso sería todo. Para despegárselas va a ser muy fácil, solamente las voy a sumergir en agua caliente. Y las va a tener un ratito ahí para que le ayude a aflojarla y luego las va a retirar. ¿Por qué es lo de la capita del esmalte transparente? Precisamente para que no se le vaya a dañar su uña al momento que las retire. Va a ser como una barra de protección. Esto sería en el caso de que ella decida ponérselas sola. Pero si me pide que yo se las ponga, yo le voy a poner lo mismo. Voy a preparar su uña de manera normal, como preparo unas uñas siempre. Es decir, retirando perigio, empujando cutícula, aplicando una capa de deshidratador, otra de primer. Y antes de esto, perdón, obviamente pues voy a limar, pero solamente con una sponge. No voy a limar con otro tipo de uña porque, como les repito, ella no puede usar ni siquiera gel transparente en su trabajo. Entonces, si yo hago esto, voy a provocar que se le adhiera mucho más el gel y va a batallar para quitárselo. Entonces, lo que queremos es evitar que ella tenga que venir otra vez a que yo se las quite. Entonces, por eso, no se tendría que limar. Solamente con la sponge retirar lo que es la grasa natural, aplicar lo que es el deshidratador, luego el primer, poner una capa de gel, de gel base, y con esa misma capa podemos aprovechar para adherir nuestra uña o poner dos capas. Ponemos la capa, curamos de la misma base y finalmente ponemos otra capita, colocamos nuestro tip y metemos a curar nuevamente. Entonces, ahí ya queda adherida y de igual manera, pues para retirársela sería el mismo procedimiento. Hay que comentarle que tiene que ser muy cuidadosa porque no se las va a arrancar así nada más. O sea, obviamente tiene que buscar la manera de no lastimarse para no dañar su uña natural. Y bueno, ya vieron ustedes que después de que le pasé la lima sponge, le estoy colocando una capa delgada de color. No le apliqué base. En este caso, porque aunque fuera un gel de tres pasos, que sí lleva base, yo no le aplico porque son tips de plástico, no se batalla para la adherencia. Pero si fuera en uña natural, obviamente tenemos que hacer la aplicación de la base, el color y el top finalmente. Voy a meter a curar por 60 segundos y luego voy a volver a aplicar otra capa de color para que me quede así. Una vez que ya esté así, voy a sacarlo de la lámpara y le voy a poner una capa de un top mate para proceder con la decoración. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué necesito que la superficie esté completamente lisa, que no tenga el brillo? Muchas veces hace que se resbale o que también el painting gel, más bien el gel semipermanente, porque el painting gel, perdón, es más de consistencia más pesada y ese se mantiene en su lugar. Pero normalmente si usáramos un gel semipermanente de color para decorar, tiende a expanderse. Entonces, cuando tú pones la superficie mate, te ayuda para que eso no pase. Aquí ya salió de lámpara la primera vez. Voy a meterlo una segunda vez. Recuerden que también la aplicación tenemos que ser muy cuidadosas y cubrir lo que son laterales y punta perfectamente, que no se vea ningún huequito, ninguna parte sin aplicar y aplicando de la manera más parejita posible para también evitar rayones, porque muchas veces, chicas, le damos con tanta fuerza al esmalte, o sea, lo presionamos, que nos quedan estos rayones. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí. Entonces, no debemos hacer eso. Hagan de cuenta que lo único que hacemos es pasar suavemente nuestro gel por toda la superficie, pero de manera suave, sin tallar, sin llegar a tallar de manera fuerte. Vamos a repetir lo mismo, los cinco tips. Vamos a meter a curar a lámpara y vamos a regresar ahorita en esta parte que sigue. Les voy a estar mostrando el diseño, la imagen del diseño que nosotros vamos a realizar. Es un diseño súper sencillo, chicas, pero porque ella lo eligió así, pero esto no quiere decir que todos tengan que ser así de fáciles. Pueden pedirles cualquier diseño que se deba recrear, o sea, cualquiera, el que se le antoje a la clienta, no es problema si lleva alguna técnica en especial, si lleva algún efecto, si lleva a muchos cristales, es el mismo procedimiento. Es la manera en que yo lo hago, cada quien ya saben, ustedes tienen su forma de hacerlo, pero pues yo con mucho gusto les comparto para las que no saben, para las que tienen la duda, pues que sepan cómo es que podemos realizarlo, ¿sale? Meto a curar y regreso. Pues regresamos, miren, este es el primer set, bueno, la primera mano, así quedó, ya tiene el top, tiene brillo, en el caso de que ella dijera que le gustan más en mate, pues en el momento que se las vaya a llevar, nada más le pondría una capa de el top y quedarían listas. Muy importante, chicas, la presentación, eso lo vamos a ver ahorita, lo que quiero es que también, pues compartirles cómo es que hice rápidamente este diseño utilizando un liner. La verdad es que no tiene ciencia, ya por ahí pudieron ver la foto del diseño que estamos recreando y pues solamente fui agarrando los colores sin ningún orden, la verdad es que me fui así como los tenía. Tengo aquí una gasita en la que estuve limpiando y únicamente pues fui colocando los colores en cada uñita de esta manera, es decir, por ejemplo, si aquí tenía que poner el amarillo, pues me seguí en todas las demás, o sea, en todas las que llevaba amarillo, de una vez lo puse, no me quise dedicar a hacer una sola uñita nada más y luego estar curando porque siento que se pierde mucho tiempo, entonces, hagan de cuenta que ahorita estoy haciendo esto, hago lo de la línea amarilla, de esta forma, si se fijan, pues no tiene ningún patrón definido, o sea, tienes la oportunidad de hacerlo indistinto, no necesariamente tiene que quedar exactamente igual en las dos manos, pero una vez que acabe un color, lo voy a meter a curar por 10 segundos, ya sabemos que el painting gel con ese tiempo es más que suficiente y lo que voy a hacer es humedecer mi gacita, ya sea con un poquito de alcohol o con un poquito de synergy wipe y voy a limpiar mi liner de esta forma para que no le queden residuos, ya salió, ahora ya desocupé el color amarillo, ahora sí lo voy a cerrar y lo voy a tapar, voy a continuar ahora con el color blanco, vamos a, este ya tiene bien poquito, ya lo he usado en otro video y bueno, pero hay que sacarle lo más posible, el provecho más posible a cada producto y bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con los colores, estos diseños chicas ustedes ya los pueden tener hechos, pueden tener un muestrario para que sus clientas los vean, pero aquí hay algo y que yo se los mencioné cuando hice el video de los tips de este tipo que son los tips de cobertura completa, que yo tenía la duda de las personas que se dedican a esto de cómo es que sabían las medidas porque si se ponen ustedes ahorita que les estoy haciendo el video, si pusieron atención les comenté que yo se los medí a mi clienta porque obviamente no tenemos las mismas medidas ella y yo y me di cuenta porque yo me medí estos tips y a mí no me quedan, a mí me quedan grandes unos y me quedan chicos otros entonces si tiene que ser personalizado no podemos generalizar para decir a todas las personas les va a quedar exactamente igual puedo hacer todos los sets con este con estos números de tip y ya o sea no sé si me esté dando a entender pero yo considero que si vas a hacerlo bueno te promociones hagas algunos muestrarios y luego pues si le comentas a tu clienta que tienes que hacerle una tomarle unas medidas previas como si hiciéramos un vestido como lo hace una costurera que tienes que ir a hacerte a medirte pues previamente para que te quede pues tal como tú lo esperas porque realmente si no yo siento que sería más difícil que tengas que limarle que tengas que bueno limarle sería lo de menos estamos de acuerdo que si te quedara grande la solución sería pues que le limes rápidamente pero si te queda chico como ahí que puedes hacer yo creo que ahí no podrías hacer nada y sería como muy incómodo o se vería hasta mal que la clienta se las ponga y que se le vean así pues partes sin sin tip ¿no? o sea que se le vea chico la aplicación es lo mismo que nosotros hacemos cuando cuando hacemos unas uñas pues nosotros tenemos que cerciorarnos de que el tip quede exactamente al tamaño entonces eso es algo que a mí me llama mucho la atención les comento yo si tuve que pues medirlos así me cercioro de que están en la medida correcta y que se le van a ver bonitos otra cosa que también les quería enseñar aquí son estos estos se usan para ese tipo de tips ahorita me voy a medir uno al final para que vean cómo se pegan pero estos yo no se los recomiendo chicas porque realmente no duran la verdad es que no duran ni siquiera horas o sea puede correr el riesgo de que se le vayan a despegar ahí mismo en la fiesta donde ande entonces yo no los recomiendo ya los he usado para videos por ejemplo son muy prácticos para cuando nosotros realizamos videos de diseños así de que queremos no dejárnoslo con este tipo de tips también pero fuera de ahí yo les digo pues no lo recomiendo para nada o sea no no es algo que yo le diría a una clienta sabes que estos te los puedes poner así y ya no vas a batallar porque yo sé que se le van a terminar cayendo entonces pues imagínate que vas a la fiesta y ahí sale volando la la uña cuando andes en la pista bailando o que estés cenando y que de repente estires la mano y fun salga la uña y le vaya a ir a caer en el plato de la persona que esté a tu lado no sé o sea se me hace que serían situaciones muy incómodas entonces pues no yo prefiero como se los comenté al principio pegarlos con gel no es difícil el despegarlos tal vez si llegue a causar un poquitito de molestia en lo que es el jalarlos pero no sería nada grave nada que pueda causarle una lesión digámoslo así porque recuerden que estamos protegiendo con una capa de gel en la parte de la uña natural o de el esmalte regular en el caso de que se lo estuviera poniendo nuestra clienta solita entonces bueno esas son las cosas que yo les puedo comentar con respecto a este tipo de sets de este tipo de aplicación que la verdad se me hace muy práctica se me hace muy padre sobre todo pues miren la situación aquí se presentó por eso quise grabárselos en el caso de mi clienta que en su trabajo pues en primera no se lo permite no tiene ella oportunidad de traer uñas porque pues básicamente trabaja con menores con bebés y luego el el hecho de que tampoco tenga el tiempo de venir a estarse aquí sentada dos horas porque pues realmente su vida su ocupación vaya pues no se lo permite entonces siento yo que es una manera súper súper práctica súper accesible en cuanto a precios pues bueno digamos que se maneja a criterio de cada aplicadora de cada técnica pero pues si si llega a ser más económico no les digo yo lo estoy dando en 200 pesos yo vivo en la ciudad de Chihuahua que está en México estamos hablando de que es una un estado en donde las aplicaciones de uñas andan en promedio en ese costo entonces porque muchas van a decir no es que es muy barato o es muy caro pero por ejemplo en lugares como la ciudad de México se ha visto que como en la lóndiga o cosas así hay aplicaciones hasta de 50 pesos chicas pero luego hay gente que comenta otras tantas verdad de digamos Monterrey por decir algo lo que es el estado de Nuevo León que ahí las aplicaciones hay hasta de 500 de 800 de 1000 mil y cacho entonces por eso no podemos generalizar nosotros nunca en cuanto a costos y precios porque pues tiene mucho que ver el lugar donde vivimos el tipo de 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 colonia o de fraccionamiento de departamento de asentamiento de donde tengamos nuestro negocio si es local o es una casa en nuestro propio domicilio todo eso tiene mucho que ver chicos entonces súper importante yo les repito que yo estoy en Chihuahua los voy a estar dando en 200 pesos pero recuerden que este set lo va a poder ella reutilizar si le da el cuidado adecuado hasta por 10 o más ocasiones entonces ahorita ya nada más queda terminar de decorarlo que realmente les digo estoy dejándolo todo en tiempo en tiempo real esto quiere decir que unas uñas de este tipo las puedes realizar fácilmente en 20 minutos dependiendo del diseño obviamente pero pues yo aquí estoy haciendo tratando de hacerlo lento tratando de hacerlo lo más explicado y a detalle entonces esto quiere decir que igual puede ser menos tiempo el que tú te lleves en realizarlo así que bueno son cosas que debes de tomar todo en cuenta yo espero como siempre pues que este tipo de videos te sirvan te ayuden a salir de dudas porque muchas veces no no sabemos realmente qué es lo que el provecho que le podemos sacar a nuestro material a veces hay chicas les digo que no se ponen uñas porque no tienen el tiempo entonces esta es una súper opción para que también practiques ahorita le vamos a aplicar lo que es nuestro top gloss este yo le voy a poner el blindado anti rayones y hay que ponerle tampoco hay que abusar acuérdense que luego se puede corrugar entonces hay que darle una capa delgada pero que cubra perfectamente laterales punta y todo lo que son bordes para que se proteja nuestro diseño les repito si la clienta dijera sabes que no lo quiero mate pues únicamente ya al momento de que ella venga lo voy a le puedo poner la capa del mate y listo este tipo de sets yo he visto que los venden en unas cajitas que les voy a pasar otro tip de cuáles podemos utilizar yo en este momento no tengo porque la verdad es que compré algunas pero las utilicé para regalar unos de estos lápices que hago de cera entonces son unas cajitas que venden con los chinos que son como estuche para las plumas para los bolígrafos no sé cómo le llamen ustedes en su en su país a los lapiceros los bolígrafos las plumas que son unas cajitas de cartón alargadas entonces que vienen como con una especie de relleno de de tela o de algodón o de cartón pero forrado entonces tú las colocas miren aquí ya puse a todos ahora sí voy a meter a curar por 60 segundos en lo que sale yo voy a cerrar mis de estos y les voy a enseñar cómo podríamos colocárnoslos con las con estas ¿sale? les repito perdón si me salto las cosas de repente voy y vengo hay que retirar el el la grasita natural con una spongy obviamente pues yo no traigo aquí preparada mi uña vean cómo tengo mi mi cutícula están bastante maltratadas mis uñas regáñenme en este momento bueno una vez que ya retiré voy a agarrar una gasita la voy a le voy a colocar un poquito también de el synergy wipe o de alcohol la voy a limpiar voy a dejar que se ore voy a colocar un deshidratante un primer que en este caso no lo voy a hacer y luego mi capa de gel y encima puedo pegar esta esta estampita que les acabo de enseñar si no quieres ponerte el gel también lo puedes hacer o sea puedes utilizar esta la vas a levantar esta es como una tipo cinta doble cara la vas a colocar en tu uña natural de esta forma cerciorándote de que quede perfectamente adherida y esta misma pestañita esta que tiene aquí te va a ayudar a levantarlo pero dejando abajo lo que es la gomita o sea ya te va a dejar listo miren aquí está ahí se me rompió este no la quité completa debe de salir completa chicas yo le jale mal pero miren ahí está alcanzan a ver que tiene ahí el pegamento entonces lo que voy a hacer es quitar mi mi uñita aquí de de la base y la voy a colocar miren lo que les decía a mí esta uña no me queda o sea no no sería mi tamaño pero la voy a pegar así y ahí estaría pero como les comento esto es muy débil esto no soportaría un digamos una noche completa a menos que no toques nada que no hagas ningún movimiento brusco que te las cuides en extremo pero sinceramente yo no lo recomiendo la verdad les soy sincera yo no lo recomiendo yo prefiero la opción del gel porque siento que quedaría mucho más reforzada ¿sale? es un video largo chicas pero pues yo quería enseñarles así el paso a paso les comento yo no tengo la cajita que les menciono pero igual pues no sé miren por ejemplo aquí tengo este que es de un estuche de una de una plumita bueno tiene una etiqueta suponiendo que se las quitamos entonces yo les rellenaría aquí con con ese tipo de telita que les digo y las estaría colocando de forma así continua para pues que tengan una buena presentación para que la clienta se las lleve y las pueda conservar ese sería un plus miren como se retira esta nada más jalamos ahí se queda esta goma y la volvemos a colocar en su base y ahí está espero que les guste espero que les sirva gracias por acompañarme en uno más de los videos que sobre todo son para tratar de compartir lo poco que sé y bueno pues déjenme por favor aquí sus comentarios que les pareció si les gustó si no les gustó pudiéramos hacer más más diseños este a lo mejor un poquito más elaborados más complicados o podríamos hacer algo todavía más sencillo ustedes díganme que les gustaría y con muchísimo gusto lo hacemos ¿sale? bendiciones éxito los veo y las veo la próxima bye